¡Ganga y Gancón! Siempre están contentos, Ganga y Gancón Siempre están contentos, nacieron de menos allá en Moncadre Nacieron de menos allá en Moncadre ¡Ganga y Gancón! Siempre están contentos, nacieron de menos allá en Moncadre Nacieron de menos allá en Moncadre Ellos solo son, ellos solo son, dos chicos pilluelos Haciendo maldades allá en Moncadre Por ser como son, por ser como son Siempre están contentos, nada les molesta allá en Moncadre Nada les molesta allá en Moncadre ¡Ganga y Gancón! Siempre están contentos, nacieron de menos allá en Moncadre Nacieron de menos allá en Moncadre Nacieron de menos allá en Moncadre ¡Ganga y Gancón! Siempre están contentos, nacieron de menos allá en Moncadre ¡Ganga y Gancón! Siempre están contentos, nacieron de menos allá en Moncadre Se parecen tanto que no se distinguen, se parecen tanto que no se distinguen Y el cacique no sabe quién quemó su sillón de mimbre Ay, con tantas pardades que hacen el cacique ya está medio loco Con tantas pardades que hacen el cacique ya está medio loco Tangán dice que lo hizo Gangón Gangón dice que quien lo hizo fue el otro Gangán dice que lo hizo Gangón Gangón dice que quien lo hizo fue el otro Gangán y gangón siempre están contentos Gangán y gangón Gangán y gangón siempre están contentos Gangán y gangón Gangán y gangón siempre están contentos que hacen el cacique ya está medio loco Gangán y gangón siempre están contentos que hacen el cacique ya está medio loco Gangán y gangón siempre están contentos que hacen el cacique ya está medio loco Gangán y gangón siempre están contentos que hacen el cacique ya está medio loco Gangán y gangón siempre están contentos que hacen el cacique ya está medio loco Allá en los que adentro siempre están corriendo siempre está medio loco El viejo cacique ya está medio loco Nunca sabe si lo hizo Mangón o si lo hizo el otro Siempre es tan contento